Y moradores del sector de Solanda en el sur de Quito solicitan a las autoridades competentes la limpieza del parque de la zona y la reposición de los contenedores de basura. La proliferación de bacterias ha incrementado el número de atención por hongos en el centro de salud del barrio. Así lucen las esquinas de uno de los parques y canchas con mayor concurrencia de personas del sector de Solanda. Mucha basura está desperdigada cerca a los contenedores, totalmente destruidos. Algunos vecinos comentaron que la recolección de desechos no es eficiente. Si imagines esto, por ejemplo, contaminación. Los chicos mismos, miren, son niños. Hay personas adultas que por A o B quieren salir a recrearse con esta situación de la pandemia, pero así ni ganas. Es fuerte ese olor, es intenso, matador. Es fuerte ese olor. Siempre es así, nunca... Lo lavan como que una vez al mes, si es que vienen a no lavar. Y si no, ahí se queda. Mientras otros aseguran que la capacidad de los contenedores es escasa en relación al número de habitantes de la zona. Se necesita dos contenedores más porque hay mucha, demasiada gente aquí para esos tres contenedores. Pero en la madrugada creo que se van llevando las tapas, van de zapas, todo eso se van llevando y se dañan los contenedores. Sumado a los inconvenientes por la falta de empatía entre la comunidad. No todos los vecinos no. Hay vecinos contras, son desasciados. Onde quiere botan la basura. Unos colaboran, otros no colaboran. Según los representantes del Centro de Salud del Barrio, en los últimos meses el número de pacientes que llegan con cuadros por hongos cutáneos ha incrementado. Muchas veces animalitos pasan por allí, oliendo, metiéndolos y quito y se encuentra con niños que están en la calle y van a la cara. Tenemos ahí infecciones de hongos y esas cosas entonces. Los dirigentes barriales aseguran haber reportado el problema que hasta el momento persiste. Esperan que Maceo pronto intervenga el espacio. Ubicado entre las calles Bendito Rincón y Javier Esparza, en el sur de Quito. Informó Sofía Vincenilla.